Y que es una necesidad de un vital líquido. ¿Por qué? Porque hay gente de la tercera edad y efectivamente necesitan sus aseos personales. La Secretaría de Salud nos pide ahorita con lo de la pandemia, lávense las manos frecuentemente. ¿Con qué nos vamos a lavar las manos? Si no hay agua. Ante la falta de respuesta por parte de autoridades, habitantes de la colonia 16 de septiembre bloquearon por segunda ocasión en el día la avenida Raúl Rangel Frías en el municipio de Monterrey. Durante la mañana del martes, afectados arribaron al sitio a la altura de la calle 8 de mayo y al escuchar que en entrevista para Telediario Mediodía, Florentino Ayala, director de proyectos y operaciones de agua y drenaje, se comprometió a dar solución a este reporte, fue que se retiraron. Al ver que esta promesa no se cumplió, fue cerca de las 5 de la tarde que alrededor de 50 ciudadanos acudieron nuevamente para exigir que el servicio se les restablezca, porque desde el pasado viernes el vital líquido les fue suspendido. Nosotros lo que queremos ahorita es una respuesta urgente, no nos vamos a levantar de aquí hasta que venga alguien de gobierno, alguien de la paraestatal, alguien del municipio y nos dé una solución. Vecinos comentaron que su mayor preocupación son las personas de la tercera edad y los gastos que se están generando con esta suspensión. Y es un gasto extra comprando garrafones de agua, el otro gasto que se nos va a venir cuando nos lleguen los recibos, ¿sí? Entonces no podemos estar haciendo nosotros doble gasto cuando tenemos, cuando estamos pagando un servicio y que vamos al corriente y que en realidad no lo tenemos. Porque las señoras pues tienen que estar ahí esperando a que si alguien les hace el favorcito de llevarles una tinita de agua, de llevarles un botecito de agua. Habitantes de esta zona mencionaron que son más de 400 familias afectadas, pidiendo pronta respuesta a los múltiples reportes que se han realizado desde hace casi una semana. Con imágenes de Juan Manuel Sáenz, Telediario, Bianca Treviño Navejar.